Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida será el Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Canción de esquina Y al fin Y al fin Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas van Promesas vanas de un amor Que se escaparon Que se escaparon Que se escaparon en el viento Sin luz Sin luz Sin luz Sin luz Gracias.